Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el GTA V en el desafío de fotógrafo de naturaleza nivel 4, en ese caso hay que hacer una foto de un guapiti el cadáver de un guapiti y de un puma atacando, en ese caso es la única forma que he podido conseguirlo como estoy viendo aquí en la pantalla, subido a un coche, porque en ese caso he intentado hacerlo sin el coche sin nada que me dé protección y siempre me mataba el puma, entonces la verdad es que la única manera que he podido conseguirlo es así, me he tirado horas y horas hasta que he adivinado esta forma, es la más sencilla a lo mejor quizás un poquito más lenta que las otras, pero es la más sencilla, ahí veis que está el guapiti detrás el puma aquí delante y ahora sacaremos el móvil y le haremos una foto, la verdad es que me costó bastante ahí estamos, abrimos el temario, hacemos la foto, se la enviamos a Kletus y directamente ya pasamos a ganar el desafío, desafío completado, así que nada, chao